¿Quién al alma de suspiro hace grita serapé? Adiós en el ajagüe, adiós lugar preferido Como aquel tiempo cumplido, lo que llamo Catuete, Cajaseira, Mollepe El destino se obliga, André Cajaro que sea, adiós separa que tú eres Adiós en el ajagüe, adiós soñado lugar Tal vez momento fatal, se separan de Jecuí Pero durante a vivir, llevemos un vuelve Haré con el enerje, mi amoroso pensamiento Lo que se ha llevado algún tiempo, adiós separa que tú eres Adiós sombra inolvidable, mi dicha placer, mi gloria Lo buena canta en mi memoria, en mi mente invariable Mi destino irremediable, oñe cumplita seré que Pa'u pe mare y paja y te, pa'u ande ve a cura que Y cató en tenda lluvia, adiós separa que tú eres De maltratar oñe tú, de yo perro cual a ti Hoy tu éramos de boteca, o peire yo te tirú Un perro se mola el cubo, cuida en el enerje Corre canetero, huele y come mi beca cual Y el viento de un peguará, adiós separa que tú eres Tal vez algún pasajero, un peire yureja en tu Remo, guaje, bobo y tú, de sombra pehojas a cuevo Calma felices o ciego, pegozaño y un nivel A ese mundo de aceite, ahí me van a dejar de huir Me pones a sufrir, adiós separa que tú eres